Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor que has dejado justo en mí Te has llevado la ilusión de que un día tú serás Solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos a ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, o para mí No comprendo, puedo ver Que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Es por eso que te vas Alejándote de mí Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí En el tiempo que pasó El amor que no nos servía ya La locura de ese amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor, o para mí y con toda la ilusión Que un día tú serás solamente para mí, o para mí Es Luis Mateo Gracias por ver el video